Es tu tiempo, es tu pasión y nuestro compromiso es apoyarlo. Movistar. La Fundación Jero trabaja para fomentar la seguridad vial para ciclistas y con el patrocinio de escuelas de ciclismo donde se forjan los próximos campeones del ciclismo colombiano. Más información sobre nosotros en www.fundacionjero.org San Juan de las Abadesas, en la provincia de Gerona, población famosa por el monasterio fundado en el siglo IX, fue el escenario de la etapa 3 de la Vuelta a Cataluña en un día con mejores augurios de clima que el anterior. Con tres señores puertos en la jornada de casi 180 kilómetros, muchos escaladores llegaban con la ilusión de estar en la escapada y la esperanza de que se les diera una venia por parte del equipo líder. En la jornada solo aparecieron cinco corredores del Bisma Lizabike, ya que Loe Van Bell y Bart Lemen ya no están en la carrera. El tico André Amador ha pasado los últimos días sobreviviendo la alta montaña luego de enfrentar problemas de salud en casa y personales al inicio de la temporada, pero estar aquí revitaliza el corredor del Education Easy Post. Que no me duela nada, disfrutando el día a día, las carreras, lo que haya, el calendario al final eso siempre estaba abierto. Ahora tenemos eso, muchas bajas en el equipo, problemas de lesiones, de caídas, nosotros estamos un poco para eso y intentar eso, acortar ese granito de experiencia y disfrutar. Pienso que ahora es cuando más estoy disfrutando del ciclismo, la competición y tampoco me centro en que si voy a estar en esa, en la orfra, la verdad es que todas las carreras las disfruto, creo que es un privilegio poder estar aquí y haciendo lo que realmente nos gusta. Es un año de crecimiento natural como profesional para Harold Martín López, el joven ecuatoriano de 23 años con el Astana, Kazajistán. Estoy bastante contento con la confianza que me está dando el equipo, la verdad es que he iniciado con carreras bastante buenas, con el fin de ir creciendo, como tú dices, de mi manera profesional. Hicimos un training camp en Colombia, luego el Tour de Colombia que es como correr en casa, después tuve la oportunidad de estar en Guaetur, que fue mi primera carrera World Tour en la que disfruté muchísimo y sobre todo pienso que lo hice bastante bien y luego un poco más de aprendizaje, estuve en el Estrada de Bianca, sabía que no era la carrera que mejor me venía, pero me gustan los retos, estoy seguro que servirá en el futuro y hoy por hoy aquí en la Vuelta de Cataluña disfrutando y sufriendo muchísimo también. En el Bora Hasgroja, Sergio Higuita estaba listo para defender el puesto de podio de Alexander Blasov, mientras que luego de pasar un contraste de temperaturas, Egan Bernal con el Ineos Grenadiers será siendo la punta de lanza del equipo en esta etapa de alta montaña. Es verdad que ya es el tercer día de carrera, ayer fue una etapa muy dura, ya las piernas van a estar un poco más resentidas y se va a llegar con más fatiga a la última subida. Cualquier cosa puede pasar, así que nada, hay que simplemente concentrarse en hacer las cosas bien, hacer las cosas básicas de la mejor forma y tratar de recuperar bien. En el Movistar, Einer Rubio, ahora en su segunda Vuelta a Cataluña, está claro de quién es el favorito para la carrera, pero su equipo está conformado para apoyar la causa de Enric Mas. El UAE, pues ya sabemos a quién traje, es uno de los rivales bastante fuertes, ayer pues bueno, al inicio de su vida estuvimos ahí involucrados con Enric en la caída, nos cortamos un poco lo que fue difícil estar con el grupo perseguidor, pero bueno, al final tuvimos buenas fuerzas, vamos a intentar aprovecharlas todos estos días y yo creo que al final vamos a conseguir haciendo una buena carrera. 168 corredores partieron con un tránsito de terreno en constante ascenso tras los primeros 10 kilómetros y un grupo de escaladores trató de tomar ventaja rumbo al primer puerto del día en Toses. Iván Sosa y Jarol Tejada se montaron en un grupo de 10 corredores donde fue el de la Astana, Kazajistán, quien se llevó no solo el primero, sino también el segundo en Cantó, para llegar al tercer puesto de la clasificación de la montaña. Aunque el Bismalisa Bike también aportó en la persecución de la escapada, el UAE Team Evinats tomó la responsabilidad de subir a ritmo el Port Aine, que se escalaba por quinta ocasión apenas en la volta. Cuando ya quedaba una ventena de corredores, Tadej Pogacar decidió que a 7 kilómetros era momento de partir, con Mikel Landa del Quick-Step como segundo hombre más fuerte del día. Seb Koss, Chris Harper y Enric Mas intentaron seguir al Vasco, pero nadie le virló el segundo puesto a Mikel, quien al final solo cedió 48 segundos con Pogacar, ganador y firme líder de la carrera. Egan Bernal sigue siendo el mejor latinoamericano en la llegada, aunque ahora es noveno en la general a 3.50 de Pogacar. Jarol Tejada recibió la nominación del más combativo, y este jueves saldrá con la camiseta de la montaña, aunque a préstamo. Sabíamos que iba a ser muy complicado que TASCAPA llegara, pero bueno, íbamos con la intención de hacerlo bien. Tenía dos opciones, o bien a la escapada, hacer o no a la actuación, y que progresaba a la escapada, o aguardarme todo el día para intentar estar al final en la clasificación general. Obviamente después de la etapa de ayer, de la crisis que tuve, el frío, todo, no salía con buenas ganas, un poco de duda, pero bueno, al final y al cabo estuvimos en la fuga, con ganas de buscar la etapa, y se me atrasaron dos puestos de montaña que pude progresar y estar ahí adelante, peleando la montaña, disfrutando, dando buena actuación, y sabemos que TASCAPA es el mejor corredor del mundo en este momento, entonces nos estamos enfrentando a grandes corredores, y bueno, el equipo es joven, todo, y vamos de ahí a ir disfrutando esta carrera que es muy bonita. El jueves solo habrá un premio de montaña en una jornada donde si los sprinters sobreviven, pueden aprovechar antes de que lo haga una fuga en el recorrido entre Sort y Leida, con 169 kilómetros. ¡Adiós!